Música 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 Yo estoy llevando, yo estoy llevando Vamos, vamos Vamos Música 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 Hasta la cocina Música Música ¡Eh! ¡Qué raro con la visita! ¡Ahora que se escuche esta mierda para las mujeres! ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ya está listo? ¿Qué es mi compa Aurelio? ¿Sí? ¿Arrancamos? ¡Claro que sí! ¡Vamos con esto dice! ¡Vamos con esto! ¡Vamos! ¡Vamos con los abrazos! ¡Ahí para que los que se sostenieron en la silla acababan! ¡Oh! ¡No pudieron los hombres!